VIVIR 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 FREIR 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 PIERNA 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 LADRAR 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 DEPORTE 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 SOFLO SOPLO 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 ORGULLO 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 Orgullo. Canta. 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 Lección. 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 Dulce. 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 Vivir. Vivir. Freír. Freír. Pierna. Pierna. Ladrar. Ladrar. Deporte. Deporte. Soplo. Soplo. Orgullo. 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 Canta. Canta. Lección. Lección. Dulce. Dulce. Decir. 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 Estómago. Estómago. Fumar. Fumar. Fumar Sándwich Sueño Acuñar 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 Redondo 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 Tortuga 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 Ojo 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 Encontrar Encontrar Decir Decir Estómago 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 Fumar 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 Sueño Sueño Acuñar 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 Redondo Redondo Tortuga Tortuga Ojo Ojo Encontrar Encontrar Ayuda 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 Boca 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 Seco 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 Hervir 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 Badminton 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 hombro 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 guay 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 fuerte 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 solo 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 pulgar pulgar ayuda ayuda boca boca seco seco hervir hervir badminton badminton hombro 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 guay guay fuert fuert la g Tijeras. 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 Perder. 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 Puntuación. 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 Picar. 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 Encontra. 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 Beber. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Agrio. 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 Punto. 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 Pie. 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 Tijeras. Tijeras. Perder. Perder. Puntuación. Puntuación. Picar. Picar. Tijeras. Encontra. Encontra. Beber. Beber. Me gusta. Me gusta. Agrio. Agrio. Punto. Punto. Pie. Pie. Morir. 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 Enfermo. 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 Cortar. 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 Cerdo. 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 Genial. 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 Héroe. 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 Bolso. 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 Voleibol. 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 Comprar. 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 Captura. 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 Comprar. Morir. Morir. Enfermo. 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 Cortar. Cortar. Cerdo. 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 Genial. Genial. Héroe. Héroe. Bolso. Bolso. Voleibol. Voleibol. Comprar. 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 Captura. Captura. Cara. 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 Saltar. 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 Fábrica. 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 Llamada. 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Hija 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 Examen 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 Músculo 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 Anillo 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Llamada 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 Otra vez Otra vez Hija Toz Hija Llamada Hija Llamada 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 Anillo. Hacia atrás. Hacia atrás. Aprender. 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 Comprobar. 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 Caramelo. 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 Escribir. 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 Hijo. 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 Fácil. 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 Madre 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 Ven 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 Escritorio 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 Movimiento 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 Aprender Aprender Comprobar Comprobar Caramelo 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 Escribir Escribir Hijo 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 Fácil 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 Madre Madre Ven 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 Escritorio 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 Movimiento 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 Marro Marron 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 Ver Ver Ver. Ver. Familia. 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 Débiles. 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 Gimnasio. 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 Disfrutar. 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 Chaqueta. 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 Prisión. 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 Dentista. 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 Sostener. 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 Marrón. Marrón. Ver. Ver. Familia. Familia. Débiles. Débiles. Gimnasio. Gimnasio. Disfrutar. Disfrutar. Chaqueta. Chaqueta. Prisión. 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 Dentista. Dentista. Sostener. 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 Huevo. 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 Nariz. 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 Limpiar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedo. 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 Pollo. 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 Profesor. 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 Amigo. 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 Pedir. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Huevo. Huevo. Nariz. Nariz. Limpiar. Limpiar. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedo. Dedo. Pollo. Pollo. Profesor. Profesor. Amigo. Amigo. Pedir. Pedir. Carne de vaca. Carne de vaca. Gris. 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 PIMIENTA 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 RÁPIDO 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 DORMIR 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 PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO OFICIAL 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 EMPUJAR 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 ENORME 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 VIAJE 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 GRIS GRIS PIMIENTA 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 RÁPIDO RÁPIDO DORMIR 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 PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO OFICIAL 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 EMPUJAR EMPUJAR ENORME 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 JUGAR JUGAR Viaje Viaje Nadar 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 Cometa 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 Oreja 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 Poner 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 Querer 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 Flor 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 Pato 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 Hen 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 Delgado 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 Atrás 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 Nadar 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 Cometa 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 Poner 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 Tej Salve 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 salvaje mantener 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 casar 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 fútbol excusa excusa aeronave pasar 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 borrador 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 volar 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 otoño 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 salvaje salvaje mantener mantener casar fútbol fútbol excusa excusa aeronave aeronave pasar borrador 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 volar volar otoño 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 claro 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 Detener 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 Feo 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 Hacer 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 Esperanza 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 Danza 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 Codo 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 Golpear Paso 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 Correcto 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 Claro Claro Claro. Detener. Detener. Feo. Feo. Hacer. Hacer. Esperanza. Esperanza. Danza. Danza. Codo. Codo. Golpear. Golpear. Paso. Paso. Correcto. Correcto. Malo. 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 Costa. 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 Mentira. 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 Silla. Silla 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 Lavar 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 Bosque 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 Sonreír 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 Estar 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 Detrás Detrás Cepillo 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 Malo 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 Costa Costa Mentira 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 Silla 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 Lavar 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 Bosque Bosque Que Llega Llega 大 Hiten Sonreír Ode La Sonreír Cepillo Arroz 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 Corbata 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 Llevar 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 Jalar 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 Hueso 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 Por 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 Jefe 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 Enfermos 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 Barato 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 Arroz 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 Corbata 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 Llevar Y Llevar 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 por jefe enfermos barato barato temprano temprano conejo 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 obtener 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 cena 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 tiburón 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 vaca caminar 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 risa 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 crecer 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 presente 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 caminar 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 Obtener Obtener Cena Cena Tiburón Tiburón Vaca Caminar Caminar Risa Risa Crecer Crecer Presente Presente Comer Comer Votar 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 Guardia 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 Jorar 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 Nublado 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 Cuchillo 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 Béisbol 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 Mariposa 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 Tratar 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 Efectivo 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 Votar Votar Guardia Guardia Jorar Jorar Nublado Nublado Cuchillo Cuchillo Béisbol Béisbol Mariposa Mariposa Tratar Tratar Joven Joven Efectivo Efectivo Solo 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 Lento 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 Bombero 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 Sucio 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 Cocina Cocina Costoso 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 Paga 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 Completo 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 Novela 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 Amade Novela Lento Loc examination Paga 量 Lovela Novela Nonvela Novela Uno Lovela 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 Clo pointing Movela Uno Lovela 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 Leve Lovela Cocina Cocina Costoso Costoso Paga Paga Completo Completo Novela Novela Saber Saber Hormiga 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 Temor 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 Responder 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 Cuenco 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 negro negro cabra 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 entender 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 llenar 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 grande 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 mermelada 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 hormiga hormiga temor temor responder 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 cuenco cuenco negro 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 cabra 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 entender 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 llenar 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 Recoger Recoger Viva 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 Amor 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 Verde 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 Agujero 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 Estudiante 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 Curra 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 Cuello 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 Alegre 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 Dibujar 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 Recoger Recoger Viva Viva Amor Amor Verde Verde Agujero Agujero Estudiante Estudiante Curra Cuello Cuello Alegre Alegre Dibujar Dibujar Espectáculo 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 Sentar 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 Alegre Alegre Sele largo excursión excursión diente 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 antiguo 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 fondo zorro 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 espectáculo espectáculo sentar ahora ahora largo largo excursión excursión diente diente antiguo antiguo antes de antes de fondo fondo zorro 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 cuaderno 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 tenis 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 terminar 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 delfín 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 Pantalones. Guisante. 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 Memoria. 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 Vender. 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 Clima. 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 Plato. 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 Cuaderno. Cuaderno. Tenis. Tenis. Terminar. Terminar. Delfín. Delfín. Pantalones. Seis. Pantalones. Guisante. Guisante. Memoria Memoria Vender Vender Clima Clima Plato Necesitar 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 Tomar 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 Correo 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 Bicicleta 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 Pequeña 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 Contar 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 Victoria 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 Tej Contar 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 Espere. Secreto. Secreto 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 Llorar 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 Necesitar Necesitar Tomar Tomar Correo Correo Bicicleta Pequeña 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 Contar Contar Victoria 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 Espere Espere Secreto 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 Llorar Llorar Cocinar 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 Imagen 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 Púrpura 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 Salón de clases 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 Comida. 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 Ir. 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 Manzana. 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 Bajo. 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 Falda. 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 Cambio. 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 Cocinar. 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 Imagen. Imagen. Púrpura. Púrpura. Salón de clases. Salón de clases. Comida. Comida. Ir. Ir. Manzana. Manzana. Bajo. Saúl. gerente. Blanca. Meta. Whisper. Cambio Cambio Corto 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 Hembra 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 Alrededor 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 Descanso 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 Ropa 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 Padre 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 Dar 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 Bot Botas 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 Ropa Rodilla Rodilla Corto 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 Hembra Hembra Alrededor 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 Descanso Descanso Ropa 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 Padre 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 Ratón 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 Dar 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 Ad Odio 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 Bueno 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 Preocupación Preocupación Preocupación. Preocupación. Vestir. 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 Utilizar. 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 Gato. 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 Abuelo. 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 Torre. 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 Caballo. 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 Pobre. 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 Odio. Odio. Bueno. Bueno. No. Preocupación. Preocupación. Vestir. Vestir. Utilizar. Utilizar. Gato. 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 Abuelo. Abuelo. Torre. Torre. Caballo. 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 Pobre. Pobre. Caliente. 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 Giro. Giro 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 Invitación 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 Sombrero Llegar 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 Hambriento 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 Tenedor 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 Enseñar 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 Abajo 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 Caliente Caliente Giro Giro Invitación Invitación Sombrero Sombrero Llegar Llegar Hambriento Hambriento Tenedor Tenedor Leer Leer Enseñar Enseñar Abajo 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 Libro 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 León 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 Idioma Gritar 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 Enojado 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 Piso 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 Muy 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 Barbero 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 Plata 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 Cuerpo Enseñar burq Ingres León Point ¿León? Idioma. Idioma. Gritar. Gritar. Enojado. Enojado. Piso. Piso. Muy. Muy. Barbero. Barbero. Plata. Plata. Cuerpo. Cuerpo. Tener. 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 Pintar. 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 Conducir. 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 Fresco. 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 Gracias. 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 Pensar. 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 Correr. 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 Aguila. 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 Bomba. 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 Tener. Tener. Pintar. Pintar. Conducir. Conducir. Fresco. Fresco. Gracias. Gracias. Pensar. Pensar. Correr. Correr. Después. Después. Águila. Águila. Bomba. 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 Alabanza. 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 Hornear. 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 Bonita. 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 Hoso. oso oso pareja 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 ventoso 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 alegría 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 almuerzo 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 juntos 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 puente 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 alabanza 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 bonita 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 oso 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 pareja 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 ventoso 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 alegría 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 ortho almuerzo almuerzo Juntos Juntos Puente Puente Querido 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 Escucha 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 Brazo 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 Pegamento 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 Enviar 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 Pecho Pecho Amarillo 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 alto 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 difícil 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 permanecer 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 querido querido escucha escucha brazo brazo pegamento pegamento enviar enviar pecho pecho amarillo 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 alto alto difícil 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 permanecer permanecer reloj 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 Elefante. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Patata. 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 Trabajo. 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 Estudiar. 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 Mensaje. 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 Cambiar. 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 Afuera. 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 Cerdo. 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 Reloj. Reloj. Elefante. Elefante. Lo siento. Lo siento. Patata. Patata. Trabajo. 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 Estudiar. Estudiar. Mensaje. Mensaje. Cambiar. 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 Afuera. Afuera. Cerdo. Cerdo. Cebra. 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 Rana. 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 Piel. 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 Piel Loco 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 Ausente 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 Frío 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 Tiza 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 Valiente 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 Mira 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 Enfermera 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 Zebra Zebra Rana Rana Piel Piel Loco Loco Ausente Frío Frío Tiza Tiza Valiente Valiente Mira Mira Enfermera Enfermera Sediento 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 Seguir 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 Escenario 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 Lápiz 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 Desayuno Regla 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 Programar 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 Valle 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 Camisa 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 Abuela 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 Sediento 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 Seguir Seguir Escenario Escenario Lápiz 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 Desayuno Desayuno Regla Regla さい Lápiz Lo Me Lápiz Abuelo abuela, sobrina, 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 fortuna, 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 azul, 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 kaffar, 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 tío, 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 tío perro perro ambos 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 grueso 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 a través de a través de a través de a través de serpiente 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 sobrina 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 fortuna fortuna azul azul cazar cazar tío tío perro 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 ambos ambos jefe y cer cat sobrino 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 visitar 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 vegetal 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 hablar 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 amargo 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 leche leche matar 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 pez 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 mano triste 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 Triste, sobrino, sobrino, visitar, 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 vegetal, vegetal, hablar, hablar, amargo, amargo, leche, leche, matar, matar, pez, pez, mano, mano, triste, triste, azúcar, 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 agua, 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 jardín, 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 humpan, 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 sangre, 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 bloquear, 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 puerta, puerta, , puerta, mojado, , mojado, mojado, . mojado tía 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 humano 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 azúcar azúcar agua agua jardín jardín un pan un pan sangre sangre bloquear bloquear puerta puerta mojado 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 tía tía humano 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 Row mu Dz 葉 mu po p inging Gracias por ver el video.